Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta Soy todo lo que se junta para vivir y soñar Una mirada lo dice todo Pasean las noches de enero vagabundas y alegres Se juntan todas las palomas, parecemos luciérnagas Y ahí está el enamorado con su luna entre los brazos Pidiéndole a la esperanza para todos Con estos versos de Santiago Feliu Emprendemos la conspiración espiritual de hoy Que lleva por santo y seña la pupila asombrada Y a la que siempre me gusta recordarte Que eres bienvenida, bienvenido y también viceversa The Prudential Insurance Company of America presents A special report by CBS News This is the Sierra Maestra, 200 miles of jungle on Cuba's southern coast These are the jungle fighters, the rebels of Sierra Maestra This is their story CBS News man Robert Tabor He walked 150 miles into these jungles to get this story So did CBS News cameraman Wendell Hoffman This is the edge of the jungle The undergrowth gets thicker as you head into the mountains I'm Bob Tabor And this is the beginning, or almost the beginning Of a long, uphill journey Ours was a challenging but simple assignment Not to explore the maze of Cuban politics Instead, to penetrate the maze of jungle mountains in eastern Cuba And to find a rebel leader named Fidel Castro The man the Cuban government says isn't there However, surrounding these mountains Some of the government's best troops This, then, is the story of how we evaded 3,000 of those Cuban soldiers To join the rebels To climb the remote Sierra Maestra mountains And to interview Castro on top of the highest mountain in Cuba Rebels slipped us through government roadblocks Stretched across Cuba And here we are afoot 24 hours later in the Sierra Maestra With us, these two hardy women Revolutionary leaders hunted throughout Cuba A rugged road for a woman Or for that matter, a man Now we are moving in the daylight But for the first 48 hours We dared move only at night Even here, we are not beyond reach of Batista's soldiers This was a rebel patrol that literally ran over the mountains for seven hours Thinking we needed to be rescued A report had reached Castro's headquarters that we had been captured Actually, we almost had been captured But we escaped by hiding in the camouflage of the jungle The patrol had had orders to rescue us at any cost Our small party now had its first armed escort Its first chance to fight back if ambushed by any of those 3,000 Batista troops in the area An occasional stop at what passes for civilization in the jungle The thatched hut of a campesino or local farmer And a welcome stop, as Wendell can testify 150 miles Mostly uphill Me and rags for my aching feet And that blister Isn't the only one on the expedition The leader of the rescue patrol, Camilo Is apprehensive And keeps us moving The climbing seems endless Uphill is a torture But on the level, we keep pace with the Cubans Even though we are each coating 75 pounds of Camry equipment The guns smuggled in Are taken away from Batista's soldiers Frankly, I often wish they'd been more careful with those loaded rifles Raul Castro, the rebel leader's brother Wearing the American helmet Shows us how to get fresh water from the jungle On the first cut, the water will not run But chop out a length And with patience You can drink your fill Or fill your canteen After our narrow escape from capture Fewer arrests Greater haste To reach the rebel camp With protection We move openly into the daylight And Bob spots Castro's camp lookout En el año 57 Unos poquitos meses después del desembarco Sí, todavía no está en la comandad Ahí se ve Rebeldes en la sierra Un material de la CBS Con el que nos ilustramos las pupilas Ya veíamos un fragmento antes Bienvenido, Omar ¿Qué tal, Karen? Comenzamos un poquito de las circunstancias Del entorno en el que este material se genera Lo hemos usado en la pupila Pero hoy vamos a ponerlo más Más fragmentos del mismo Es un documento Es un documento extraordinario Audiovisual Porque son las primeras imágenes en movimiento De la Sierra Maestra De la lucha en la sierra En un periodo tempranísimo Están a pocos meses De haber llegado de la costa A la montaña Es abril de 1957 Abril del 57 Todavía no existe Las construcciones que vemos allí No son las de la comandancia De La Plata Todavía falta tiempo Para llegar ahí Aunque están en ese entorno Están en ese entorno geográfico Y por supuesto Subirán al turquino Porque es donde han pactado La entrevista Este periodista norteamericano Bob Teiber Y su camarógrafo Con Fidel Y hemos visto Muchas veces Algún fragmento De esas imágenes Pero provienen de aquí No es un documental Es un reporte especial De la cadena Que se presentaría Unos meses después En los Estados Unidos Filmados con Cámaras cinematográficas Y ahí están todos Nuestros Nuevos fundadores Vamos a ver Aidek En algún momento El documental La llama María Celia Ramiro Camilo Raúl Fidel El che se ve Un pedacito Muy chiquitico En el material Recuerdo De la otra vez Él hace la referencia También Por el médico Etcétera Una serie de avatares Para llegar allí Y recoge Con la particularidad De la filmación Pues esa vida De los guerrilleros Todavía primaria De la guerrilla De la columna Uno El núcleo Fundador De la lucha Y De allí También proviene Ese fotograma Famosísimo De los fusiles En alto Que es En el En el turquino Y que Bueno Es un símbolo mismo De la lucha Revolucionaria Cubana Y Vamos a ver A Fidel En los fragmentos En su Inglés No muy bueno Pero en inglés Contestar Las Las preguntas Y fijar Las ideas De De por qué Se luchaba Allí Por la libertad Contra Batista Y las maniobras De Batista Para ocultar Ese foco Guerrillero También hay un Fragmento interesante En torno a tres Jovencitos Norteamericanos Que participaron En esa etapa Junto A la A la guerrilla En una historia Que no es muy Conocida Que no ha sido Muy Divulgada Te decía Es un documento Histórico Invaluable Que nos conecta Hace 63 Años Con la epopeya De la Sierra Maestra Gracias Vámonos entonces Con esos rebeldes A la Sierra Dos meses Dos tries Nos vemos Nos vemos Nos vemos En el caso Castro Hace Los guerrilla Fighters Nos vemos En el primer Vejad Este es El Hard Corre Muchos de Esquad Exiled A México Fought Their Vámonos En Cuba Llego Decembre Spendiendo 5 Days At sea Assaulted By Waves Y Batista Bomb En 60 Fe P.T. Boat Inside The Mountains They Are Untouchable Outside The Mountains They Are Outnumbered 100 To One With Fidel Castro Here Are Former Clerks Technicians Students Town People And The Simple Campesinos Natives Of These Hills All Are Members Of The Movement Of July 26 Their Red Arm Bands Referring To The Bloody Uprising On July 26 1953 In Which Castro Rebels Seized And Briefly Held Santiago Cuba Second City This Is Dr. Fidel Castro 31 Holder Of Four University Degrees While We Were With Him He Refused Combat With Batista Troops Not Wishing To Endanger Our Mission Anticipating Our Arrival Michael Garvey 15 The Youngest Man In Camp And Charles Ryan 20 Two Of The Three Americans Who Had Left Their Homes On The United States Naval Base At Guantanamo Bay To Join The Rebels Back In February Mike Is Assigned To A Light Machine Gun With Fidel Rear Guard Chuck Is Rifle Guard For The Machine Gun On The Rifle Stock Ryan Carved The Name Of A Girl Friend Back At The Base Later We Meet The Third American 17 Year Old Victor Buhlman Victor Buhlman Is That Correct Yeah How Old Are You Vic 17 I'm Charles Ryan And I'm 20 years old Mike Darby 15 You've had You've had These recruits With you Now For How Long How Long Have You Had These Boys Here With You About Four Five You Find You're Happy With Them I Am Very Happy And Grateful To Them They Have Learned Very Much Here They Are They I Am Sure That They Will Be Good Soldiers Of Liberty But I Knew How The State Department Felt About These Young Americans How The Navy Felt They Wanted The Boys To Go Home And As An American And A Father So Did I I Negotiated With The Havana Underground With Castro Castro Agreed That For The Good Of His Movement And Future Relations With The United States They Should Be Honorably Discharged Castro And I Also Considered The Boys Families A Week Later I Took Mike And Vic Back To Their Parents Ryan Castro Vic's Rifle And Mike's Rifle Are Taken Up By Other Hands New Names Are Carved On The Rifle Butts Cleaning And Inspection Goes On Maria And Celia Carry Their Own Guns Their Only Concession To Their Sex Wild Gardenia Is In Their Button Holes Cloth Sandals For Feet Too Swollen For Shoes Ella Salió Desnuda De La Casa Llevando Solo Piel Por Pertenencia No Soportó La Soga Y La Mordaza Y Se Lanzó Consigo Y Su Conciencia Se Fue Por El Camino Del Origen Donde Se Enamoraba A Cada Instante Fue Repartiendo Su Justicia Virgen Y Transformando Enanos En Gigantes Sobre Su Cabeza Silvaba La La Palabra Del Viejo La Maldición Pronto Tu Canción Será Nada Porque Por Lo que Intentes Tendrás Valor Te Cerraré El Paso A Mis Bolsillos Los Mercaderes Las Caravanas Pronto Tus Ojos No Tendrán Brillo Y Te Dirán La Plaza Sitiada Pero Bajo Desnuda Los Abismos Tan Hondo Como Ella Nunca Se Había Estado Adonde El Hambre Pudre Con Cinismo Donde El Sol Es Un Sueño Imaginado Imaginado Y Despertó Países Continentes Porque Era Así Oye Y No Se Avergonzaba Curaba Enfermos De Paciencia Y Muerte Con Su Poción De Extracto De Granada De Granada Qué Bella Es Qué Bella Caminando Pero Qué Bella Esa Mujer Desnuda Qué Tonto Es El Que No Está Mirando Que Esa Bella Mujer Se Llama Cuba Se Llama Cuba Como Somos Más Que Un Programa De Televisión Estamos En Nuestro Sitio Web Y Nos Acogen También Los Blogs El Diablo Ilustrado Y La Pupila Insomne En Redes Sociales Puedes Encontrar Nuestros Contenidos Actualizados Cada Semana Compartimos El Programa Íntegro En Facebook Y YouTube Somos Todo Lo Que Se Junta Para Vivir Y Soñar Soy Todo Lo Que Se Junta Para Vivir Y Soñar El Para Carente Se Acabó Ahí 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 Los Escasos Dos Años Los Tornados A El A Los Dos A Tornados De La Visagura Que Tienen Posiciones Especiales En El Atención Última Ahora Tomar La Ciudad El Caballero Caballero Sin Mueta Y La Provincia Las Villas Ocupar infinidad de armas largas y muchos prisioneros por las fuerzas que comanda Ernesto Guevara conjuntamente con el directorio revolucionario. Repetimos, última hora, tomar las ciudades de Guayo, Cabayguán y Silueta en la provincia de Las Villas. Ocupar infinidad de armas largas y muchos prisioneros. Mientras eso ocurra, yo estaba encontrando en América en ese momento, estaba preparando las tropas para avanzar sobre Santiago. Cuando me informan de que había dicho Radio Progreso que Batista se había ido. Claro que no era totalmente una sorpresa porque el día antes yo le había enviado un ultimátum anunciándole que se rompían las hostilidades. Le habían enviado a la plaza de Santiago de Cuba para que se lo comunicaran a Cantillo porque él ya, yo me di cuenta de la traición de él desde, bueno, 24 horas antes del 31 de diciembre a las 3 de la tarde, fecha y hora en que se había trazado todo un plan de acción de acuerdo con el apoyo incondicional, porque de otra manera no se hubiera aceptado el apoyo, que iba a darle la revolución. Y al darme cuenta de eso inmediatamente me escribí y nos cruzamos algunas cartas que yo las he leído por radio, documentos que prueban de manera absoluta la traición de Cantillo. Yo le mandé un ultimátum y le dije que si pasara las 3 de la tarde del 31 de diciembre avanzaríamos resueltamente sobre Santiago. En Santiago se hubiera librado una batalla muy dura porque habían 5.000 soldados aproximadamente, artillería, tanques. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Dentro de breves instantes daremos nuestras orientaciones al pueblo. En ese momento se va produciendo la batalla de Santa Clara, porque yo me comuniqué por aquellos días después de los combates de Guisa, me comuniqué con el comandante Ernesto Guevara, que era nuestro comandante en la provincia, y le indiqué por qué conocía los planes de que íbamos a probar avanzar sobre Santiago. Y era muy importante, cuando él salió de la Ciudad de América, el objetivo estratégico del avance de las columnas hasta Santa Clara, era precisamente apoyarnos a nosotros cuando avanzáramos sobre la capital. No le voy a explicar ahora porque sería largo cuál fue toda nuestra estrategia, fue un plan que se hizo y se llevó a cabo. Pero con tal exactitud que se ha caído Batista casi el día que pensábamos que se iba a caer. Cayó Santiago de Cuba más o menos el día que pensábamos que lo íbamos a tomar. Aquí Radio Rebelde, desde las puertas de Santiago de Cuba, se acaba de anunciar desde el campamento de Colombia que el tirano Batista ha oído. Me comuniqué con el comandante Camilo Sin Fuego y le ordené que avanzara inmediatamente, él acababa de tomar ya Guajay y le dije que a lo más tardar en dos horas tenía que tener los hombres en marcha sobre la capital. Y le dije sencillamente que tomara Colombia. A Camilo se le podía dar esa orden. ¿Que la cumplía? Sí. Le dije que marchara con 500 hombres, con armas automáticas y que tomara Colombia, que se comunicara otra vez conmigo cuando estuviera en Colombia. Le vamos a poner el ejemplo nuestro cuando tuvimos que alzarnos, tuvimos que pelear, la totalidad de nuestros hombres no conocían el manejo de las armas después. Y quizás en un momento sea necesario que una gran parte de esos ciudadanos tengan que tomar las armas. Te sigo viendo con tu sombrero alegre, popular, ofreciendo tu risa y tu paz a un niño que corre por la sierra. Te sigo viendo en cada avión que pasa sobre el mar. Con tu cara de Cristo entra el palmar, gastándote una broma en pleno fuego. Camilo, señor de la vanguardia, Camilo, señor de la vanguardia, Camilo, señor de la vanguardia, Camilo, gente, sol que se levanta como paloma blanca. Te sigo viendo, tan pueblo, tan amigo de vivir, tan flaco de sueño y juvenil. Cualquier día del año siempre el mismo. Te sigo viendo en cada avión que pasa sobre el mar. Camilo, señor de la vanguardia, Camilo, gente, sol que se levanta. Camilo, señor de la vanguardia, Camilo, gente, sol que se levanta. Como paloma blanca, como paloma blanca, como paloma blanca. Como paloma blanca, un tema del trovador holguinero Fernando Cabrejas en homenaje a Camilo. Con eso, como música de fondo, ya estamos en el futuro inmediato. Bienvenido, Roel. Un placer, como siempre. El día más largo. Sí, que no es precisamente un solo día. Son las primeras jornadas después del triunfo de la revolución. Desde que Fidel se entera que Batista ha huido, a partir de un hallazgo de Rebeca Chávez, que es la autora de este documental en los estudios cinematográficos del ICRD, ella encuentra esta entrevista prácticamente desconocida a Fidel efectuada en Camagüey el 4 de enero por la CMQ y convierte eso en un producto artístico, en un documental que es además un extraordinario testimonio de esos días, los días finales de la guerra y los primeros de la revolución. Y además ver a Fidel, con solo 32 años, contando eso con la inteligencia y con la serenidad y también con la humildad que brota del hombre que ha encabezado una revolución triunfante, que acaba de triunfar y sin embargo, a pesar del ambiente de la victoria, algo natural, no se nota en él ningún signo de prepotencia, ni de arrogancia, ni de personalismo. Y además es un acercamiento a esos días en que están llenos de acontecimientos extraordinarios y que se ciernen muchas amenazas sobre esa revolución recién nacida y hay que manejar muy bien los equilibrios, la inteligencia, ¿no? Y es muy importante apreciar el verbo de Fidel en esos momentos tan complicados. A la vez yo creo que Rebeca no se limitó a poner la imagen ya no, sino que hay un recorrido también por fotografías inéditas. Hay un uso de la música ahí, en la música del Quinteto Rebelde, al que hemos tenido también aquí en el programa. Lo fuimos a ver a la Sierra Maestra. Exactamente, a la Sierra Maestra. A su lugar. Allá en La Plata, nos estuvimos allá. Y ella logra construir realmente una pieza valiosísima y que además tiene un mérito también desde el punto de vista de su promoción, de su estreno, ¿no? Como que se estrena en el Festival de Cine en el 2011, pero también se pone en Internet. Yo creo que Rebeca es esa cineasta también que ha sabido dialogar con su tiempo, no solo como investigadora, como realizadora, que han tenido varias obras que tienen que ver con nuestra historia, sino también de estar en el diálogo contemporáneo, con la Internet, escribir en sitios como Cuba Debates, como Brahma. Es más que es una artista, pero es también una comunicadora, es una mujer de nuestro tiempo. Vamos entonces con el día más largo. Gracias, Iván. Gracias a ti. El pueblo de Cuba debe estar preparado para declarar la huelga general. Hay que evitar la huelga general. ¿Puede faltó para que nos dieran a nosotros los que llevábamos los fusiles? Yo había dicho reiteradamente y siempre previendo ese peligro, había estado diciendo constantemente que no aceptábamos junta militar y que nuestras condiciones para que aceptáramos cualquier acuerdo con un movimiento militar realizado por los militares que no estuviesen comprometidos con los crímenes o con la inmoralidad, el robo y el vicio. El día primero fue un día tremendo. También nosotros nos encontramos traicionados. Un intento de arrebatarle al pueblo la victoria. Aquella mañana hubo que actuar muy rápidamente. Fue un golpe de contrarrevolucionario para evitarlo y evitarlo. Es que si duraba 15 días más, nosotros hacíamos prisioneros toda la fuerza. Nosotros en ese momento teníamos 10.000 soldados copados en la provincia de Oriente. Íbamos a atacar ya a Santiago, cuando se presentó Cantillo a hacer las proposiciones que yo, por ejemplo, pensaba que, analizándolo fríamente, que lo mejor era no aceptar ningún tipo de apoyo, porque ya la guerra estaba ganada. Pero cuando uno hace esos cálculos tiene que pensar siempre que si se puede lograr el mismo objetivo sin derramar una sola cota más de sangre, porque sobre todo los hombres que cayeron al final de la guerra son los que nos producen a nosotros más tristeza. Por la idea de que han, por ejemplo, sobrevivido a todos los peligros, a numerosos combates, que siempre producen una tremenda tristeza en un momento de un combate victorioso, pensar en los que no vieron el fruto del triunfo. Nos pasó con el comandante Cueva, nos pasó con el comandante Daniel, nos pasó con otro compañero, el comandante Curunó, cuando la batalla de Giza, que fue el héroe de la batalla de Giza. Nosotros hemos vivido hace tiempo bajo un gran impacto emocional. Un poco nos hemos acostumbrado a circunstancias excepcionales como esa. También, por ejemplo, desde nuestra partida en México, la travesía, el desembarco, cuando desembarcamos en unos pantanos. Yo llegué a creer que era un callo, hasta que por fin descubrimos que se pudo salir con mucho trabajo, los primeros reveses, el quedarme con dos hombres y dos fusiles durante casi 15 días, tratando de hacer contacto otra vez, reagrupar a los primeros combatientes, buscar las armas que se habían perdido. Todas las peripecias de la lucha, las primeras victorias, desde las más pequeñas hasta las más grandes, desde el combate de La Plata hasta la ocasión en que, hace apenas seis meses, nos vimos en la necesidad de combatir contra 14 batallones de infantería, bastante bien armados, con solo 300 hombres y 5.000 balas de reserva. Yo me explico un poco la emoción del pueblo, el delirio, la alegría delirante del pueblo, solamente por lo cruel que fue la tiranía. Yo le decía a un periodista que esa alegría era la medida de lo cruel y lo inhumano que había sido el régimen de Batista. Y es necesario además dar un ejemplo. Cuando se actúa con justicia, pues aún hasta las personas allegadas de alguna persona que ha cometido decenas de crímenes, comprende que no quedaba otra alternativa y ni siquiera queda ese rencor. Yo considero que el reconocimiento y el cariño que nos ha demostrado el pueblo es superior a cuantos méritos podamos tener nosotros. Creo que sencillamente no hemos hecho más que cumplir con el deber y al fin y al cabo no ha sido tanto el sacrificio. El mayor ha sido el sacrificio de las madres que han perdido a sus hijos en esta lucha, que fue una lucha necesaria. Nosotros simplemente hemos cumplido, consideramos que hemos cumplido con nuestro deber o al menos con una parte de nuestro deber. ¡Gracias! 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 que se encuentra en esa imagen. Karen, quiero decirte que estos son dos juegos educativos muy interesantes que podemos utilizar para hacerlos en familia con nuestros niños y de cierta manera apoyamos el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños en sus escuelas y creo también que es bien interesante la forma en la que estos juegos se presentan ya que es una manera bien amena de obtener y mejorar nuestros conocimientos de nuestra historia. Sé que además quieres recomendarnos un video. Sí Karen, vamos a despedir la sección con un animado de Mario Rivas que a modo de humor nos reseña los tantos años y la diversidad de las acciones imperialistas contra Cuba que se llama Una Historia para Contar. Un gusto como siempre Karen y nos vemos la semana que viene. Gracias Naima, vamos nosotros a ver el animado y después nos vamos con la trova, la guitarra, el canto. Han acompañado nuestros afanes independentistas desde la época de la época de los mambices y vamos a ver nosotros después de este animado a miembros del ejército rebelde cantando olvido de Miguel Matamoros en el mismo corazón de la Sierra Maestra. ¡Ey! MADRONOS ¡Suscríbete! 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 ¡A la vaca, mierda! ¡A la vaca, mierda! Aunque quiero olvidarte, ha de ser imposible, porque granos recorreros, engafirme de mí, tu caricia será, el fantasma me vive, de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro, para ganarme de mí. Por doquiera que me olvide, hallarás obedece, y si busco sabores, hallarás soledad, porque todo es que unida, recoger aquí veces, donde quiera que sienta, donde quiera que sienta, la nueva libertad. ¡A la vaca! En esta etapa se conseguiría una parte de la victoria y que después habría nuevos choques, pero se ha hecho una revolución de una sola vez, se produjo el desarme total de todas las fuerzas. La historia de estos dos años de lucha es la historia de una serie de errores por parte de nuestros enemigos, de subestimar al adversario. Esta gente subestimaron al pueblo de Cuba y subestimaron a los rebeldes, muchas veces y lo volvieron a subestimar a última hora. El jefe máximo del movimiento revolucionario 26 de julio, con la gloriosa columna número uno, se dirige ya hacia La Habana y va a formular aquí importantes declaraciones para todo el pueblo. Asegurado el triunfo en todo el país, controlados todos los mandos militares de la nación por la jefatura revolucionaria, y siendo ya el magistrado Urrutia, presidente de la república, a cuya investidura queda absolutamente subordinado el mando militar que ostento, restablecidos en la república la libertad y el poder civil en toda su plenitud, Solicito de los líderes obreros y de todos los trabajadores, así como de las clases vivas, el cese de la huelga general revolucionaria que culminó en la más hermosa victoria de nuestro pueblo. Mi recuerdo devoto a los héroes caídos en esta hora de triunfo, y mi reconocimiento emocionado y profundo al pueblo de Cuba, que es hoy orgullo y ejemplo de América. Hemos sido testigos, perdónenme la interrumpa, de la apoteosa ecobación y del estuendoso recibimiento que se le ha formulado en la ciudad de Camagüey, y han lanzado a la calle para avitorearlo. ¿Cuándo podemos anunciar al pueblo de La Habana que arribará a usted? Sabemos que nos están esperando, pero como usted ha podido apreciar, la marcha tiene que ser un poco lenta, y eso nos retarda. Pensamos en salir esta noche o mañana al amanecer de Camagüey, y el miércoles según nuestros cálculos, llegar a La Habana en horas de la tarde. Comprenderá además la alegría con que van para La Habana, porque casi todos son guajidos de la sierra américa, y ven La Habana casi como la culminación de aquellos sueños, ¿verdad? Procura respetar a Chie Guevara, evítate un problema con fidel, La costa de Raúl hay que pensarla, los rebeldes son difíciles de coger. Procura no encontrarte con Almeida, con Camilo y con Guillermo y otros más, hay que verle la cara a los soldados, cuando los rebeldes le hacen un embocado. Procura no encontrarte con Almeida, con Camilo y otros más, El Quinteto Rebelde. Procura respetar a Chie Guevara. Hemos hablado en otros momentos, y bueno, hasta ya estaba en la pupila, El Quinteto Rebelde, que es un hecho que siempre vale la pena recordarlo, porque es un hecho completamente subgénero, algo increíble, que en medio de un combate te estén tocando del lado de allá, imagínate tú, que tú estés combatiendo y a quien tú estás enfrentando, jugándote la vida, lo sientas cantando, un grupo con un altoparlante cantándote, y eso desmoraliza sin duda al enemigo. Por lo menos lo desconcierta. Y eso fue El Quinteto Rebelde, que está dentro de la historia como parte de esa trova, que desde los manvices, y desde antes incluso de los manvices ya era patria también, hecho canción. Y para la despedida, Fide, ¿en qué estás pensando? Bueno, vamos a un clásico de esta canción épica de la nueva trova, de Eduardo Ramos, su nombre es pueblo, que Sara González lo convirtió en un himno prácticamente. Eduardo Ramos, que bueno, creo que es muy lindo recordarlo, uno de los importantes músicos cubanos, un autor de canciones fabulosas, hay un disco de Pablo Milanés, que es con 36 perdaños, que siempre te vas en la tarde, siempre te vas en la tarde, es una canción lindísima. Integrante del Grupo de Experimentación Sonora de Icai. No, no, la canción de OCR, integrante del Grupo de Experimentación Sonora de Icai, bajista, guitarrista, arreglista, productor, y que además, bueno, después estuvo un tiempo con el grupo de Pablo, y bueno, un autor tremendo, y nos vamos con una versión muy especial, que es de la cantante norteamericana Bárbara Dane. Ya a ella una vez la entrevistamos también en La Pupila, una, bueno, una de las grandes figuras de la música. Un ícono, un ícono de la canción protesta. La mujer que estuvo en jazz, en el blues, de la canción protesta, que empezó de la mano de Pilsier, de ese movimiento, que interactuó con Bob Dylan, Joan Baez. Con lazos con Cuba. Y con lazos con Cuba muy especiales. Digamos que en el año 66, desafiando el bloqueo, Bárbara Dane vino a Cuba, y aquí se encontró, bueno, con Estela Bravo, tuvo un encuentro con Fidel, de ahí sale la idea de que... De hacer el encuentro. Sí, de hacer el encuentro de la canción protesta, el primer encuentro internacional de la canción protesta, como ahí es Santa María, y además que su hijo se quedara aquí, por eso hay una familia cubana de Bárbara Dane, que es Pablo Menéndez, también del Grupo de Experimentación Sonora de LICAE, director de Mezcla. Y bueno, Bárbara vino, la visita más reciente fue el 28 de diciembre de 2016. Cumplía 90 años. Cumplía 90 años y quiso hacer un concierto en Casa de las Américas, con varios músicos y bueno, con la familia cubana también de acá. Y entre las piezas hizo esta versión, que vamos a presentar ya en la despedida, de su nombre al pueblo de Eduardo Ramos. Yo creo que es un hermoso, porque además ella lo dedica a Fidel, porque había desaparecido físicamente hace apenas unos días. Bueno, el concierto fue el 28 de diciembre, un mes apenas. Y bueno, ya veremos a ella dedicando el concierto y su canción. Agradezco mucho a la Casa de las Américas esta invitación y aquella primera del año 1966 que me hizo la extrañable Aede Santa María. Gracias, compañeros. Pero tengo que admitir que este también es un viaje amargo. Me pesa mucho no haber llegado a tiempo para poder despedirme de uno de los más grandes maestros de la historia del mundo. Hoy me sumo al pueblo cubano y digo, yo también soy Fidel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!